Diputado Jorge Vara tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, yo le quería comentar que integro la Comisión de Asuntos Marítimos y Fluviales y también la Defensa, pero a mí me parece grave que no se haya girado a la Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales. No estaría haciendo cita a esto de tratarse el tema de defensa. No creo que sea tan importante la participación y la incumbencia que tiene. Porque como decía hoy a algunos colegas míos, es decir, para los submarinos nuestros esconderse ahí, que es un muy buen lugar para guardar eventualmente el enemigo, ojalá que nunca ocurra, no van a pedir permiso al director de parques nacionales para ingresar a la zona, ni tampoco, como hoy decía, para tirar cargas submarinos de la flota enemiga, tampoco van a pedir permiso. No sé si es un tema de defensa. Sí de interés marítimos y fluviales. La incumbencia de esta Comisión, según el artículo 87, es justamente la de conservación del recurso natural. Preservación, dice textualmente el artículo, preservación del recurso natural, preservación, cuidado y también acciones que puedan llevar al cuidado, en general de todos los recursos naturales vinculados a mar, fluviales o de aguas interiores como lagos, lagunas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la incumbencia que corresponde. No hay argumento, ni mucho menos en la urgencia, de eliminar y saltar, hacer un bypass y un persalto sobre esa Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales. En esa Comisión, les digo, yo no soy de mar, yo soy de río, de laguna y de estero. Yo me involucré por la cuestión de la importancia que para las provincias litoral, sobre todo aguas arriba, tiene la cuestión de la hidrovía. Hace dos años y medio estoy acá, señor presidente. La verdad que nunca discutimos una cuestión sobre hidrovía. También nunca discutimos una cuestión sobre... Dice el artículo 87 que esta Comisión incumbe en los temas de promoción de la industria naviera argentina, de las vías marítimas de comunicación, perdón, marítimas, fluviales, etcétera, etcétera. Tampoco el hecho de que Argentina, estando tan lejos del centro de gravedad del mundo, no tiene flota, nos quedamos sin flota. Fue en muy poco tiempo eliminada la flota argentina. El porcentaje de la salida de nuestras exportaciones, estoy hablando de transporte marítimo, el porcentaje no alcanza del 6 o del 7%, el resto son todos flotas extranjeras. Un país, como decía nuestro abuelo, no es un término tan malo, por eso le voy a decir, vinimos, mi abuelo viene de Europa, vinimos al culo del mundo. Un país que está en el culo del mundo, ¿a usted le parece que no es vulnerable no contar con flota? Nos quedamos sin barco, nos quedamos sin container, pero además no tenemos flota para que el Estado argentino le diga, mire, prioricen los transportes nuestros, prioricen los transportes nuestros por una cuestión geoestratégica, política y geoestratégica. Eso deberíamos estar discutiendo, y no acá el tema del agujero. Este, a mí, humilde saber y entender. A lo cual, cuando pienso algo, no pido permiso para decirlo. Y no quiero ofender a nadie. Nosotros, usted sabe que en Corrientes, aunque usted no crea, nosotros fabricamos plataformas submarinas para exploración petrolera en el Golfo Pérsico. Dos están funcionando todavía en el Golfo Pérsico, hechas astillero de Corrientes. Y también hacíamos buques químicos de doble fondo, en la época que no había muchos buques para transporte de productos químicos para armadores polacos. Bueno, hoy en ese astillero usted no puede sacar afuera un remolcador para arreglar la hélice y cambiar la hélice, o para remendar una barcaza. Ese está totalmente colapsado y cerrado. Y teníamos una gran industria naviera, cuando eran carpinteros navales, porque se hacían de madera los barcos, desde la guerra de Paraguay para adelante, y antes de la guerra de Paraguay, nosotros construíamos barcos. Otro dato que le voy a dar en la hidrovía, solamente, desde el puerto de Santa Fe para arriba, solamente el 3% del transporte argentino, el 97% de paraguayo, boliviano, brasileño. Acá se dijo mucho hoy, la única verdad, la realidad, esa es la realidad, o sea, estamos con un problema. Y la verdad es que después, para diciembre del año que viene, terminemos acá, el único tema importante que se trató, el tema del agujero este, que para mí no es relevante, sinceramente. Silencio, por favor. Y vaya redondeando, diputado, para... Bueno, cuente el tiempo. Me parece que no es relevante. Y los procedimientos fueron varios lo que se pasaron. Es decir, el tema de la asignación de temas a las comisiones, los envíos a comisiones, hay no más. Y además, otro tema que quiero observar, es una normativa que va a ser de difícil cumplimiento, porque ni siquiera podemos cuidar bien hasta las 200 millas. Esto vamos, tenemos que cuidar entre las 200 y las 350 millas, donde va la extensión de esto. ¿Usted cree que vamos a cuidar? Y no sé si estamos en condiciones de cuidar. Ni siquiera las 200 millas en todo el litoral marítimo estamos en condiciones de cuidar. Ni siquiera estamos en condiciones de cuidar el río, el contrabando, la frontera allá arriba, no es un colador de lo que va y lo que viene. Me parece que desviarnos a tratar esto sinceramente perjudica y sobre todo la calidad institucional de este cuerpo. Porque mal nosotros vamos a exigir si se cumpla la ley, y usted debe saber que la gran medida, gran parte de las leyes en la República Argentina no se cumplen. ¿Cómo vamos a pedir si ni siquiera nosotros cumplimos nuestro reglamento interno? No es menor el tema. Para mí, por más buenos que sean los fines, admitamos que es excelente el proyecto, que vamos a hacer una contribución al universo, a la... todo lo que usted diga, todo sea excelente, pero los medios no son menores, mucho más en este recinto que debe rendirse honor a los procedimientos. Así que muchas gracias, señor presidente. Y nada más. Gracias, diputado. Gracias.